Yo vine en el 2011, llegué a este país. Yo soy del Perú. Fui trabajando de taller en taller, primeramente por downtown hasta que llegué a Beverly Hills, donde trabajé ahí un año. Después de que ya agarré experiencia cómo era el método, cómo se trabajaba el sistema de alteraciones, pude poner con mucho sacrificio de muchas labores de haber trabajado duro, puse mi propio negocio. ¿Su primera inversión estuvo yo en los bancos o fueron sus ahorros? Fueron mis ahorros, ya después que ya pude manejar un poco más en el banco, tener cuentas, ya pude emprestarme de poco en poco para ir remodelando poco a poco el negocio, ir comprando una máquina, otra máquina, y así poco a poco he ido incorporando todas las cosas necesarias para el trabajo. Gracias a Dios, le agradezco mucho a Dios porque me dio la fuerza necesaria yo para seguir adelante. Y quiero compartir con cada uno de acá, de toda mi comunidad, que estoy acá en Highland Park, darles un servicio, un servicio muy privilegio para cada uno de ellos, hacerles un buen trabajo. Dígame, ¿usted hace marketing? ¿Cómo consigue sus clientes? En marketing estuve unos meses en Highland, me dediqué también a dejar tarjetas a negocios, donde compran ropa, para que me puedan seguir conociendo. Yo creo que la mejor garantía de uno es el trabajo que uno hace. Esa es la carta más abierta que cualquier negocio puede tener. La manera como uno trabaja, tiene que trabajar las cosas bien hechas. Y eso ha sido mi mejor marketing porque de uno en uno se han ido recomendando de mi trabajo. Y es por eso que cada día me ha ido llegando mucho más clientes. Usted que ya tiene experiencias, ¿qué le recomendaría a las personas que quisieran empezar este negocio? Es mucho sacrificio que uno tiene que hacer, pero hoy todos creo que estamos hechos para poder tener un negocio. Todos. Nada más que ese sacrificio, que pongan mucha fuerza, que pongan mucha dedicación a lo que hacen. Sobre todo, hacer un buen trabajo al cliente. Esa es su mejor garantía que uno puede tener. Acá hago todo lo que es ropa nueva de cualquier tipo. Sea de fundas, de muebles, hago cortinas, hago cojines. Todo tipo de alteración para niños, para adultos, para mujeres, para damas. Vestidos de novia y todo en general. Bueno, los espero acá en Highland Park. Estoy en la 5317 North Figueroa, en el segundo piso número 7. El teléfono mío es el 213-807-4843.